300 niños y niñas han participado en los talleres de la cuarta semana de la infancia de la Universitat Politècnica de València, una actividad con la que se conmemora la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el primer texto de compromiso internacional que recoge legalmente los derechos fundamentales de los más pequeños. Durante tres días, la Facultad de Administración y Dirección de Empresas se ha llenado de juegos y talleres. Tenemos un taller un tanto espectacular que consiste en una especie de ciudad laberinto de gran extensión con cajas de cartón que los niños la van a construir, van también a pintar y a escribir notas en la misma y además van a poder jugar porque son talleres lúdico-educativos. El derecho a la vida, a la educación, a la alimentación, la salud, el agua, la identidad, la libertad y la protección son los derechos fundamentales de la infancia. De ellos se ha hablado en los distintos talleres, pero desde un punto de vista lúdico. Hay un taller en que se cuentan los derechos de los niños, justamente con este libro que es de un profesor, buen amigo de la casa, del Politécnico, que es el profesor Isaac Raballet, y son cuentos que explican los derechos de los niños, pero en un lenguaje asequible, amigable para ellos. Hay otro taller también de psicología emocional, otro taller además que te enseña un poquito qué son las redes sociales para el futuro, para que las conozcan un poco. Es decir, son diversos talleres en esa doble perspectiva lúdico y educativa. He hecho lo de Instagram, hemos construido casas, edificios. Nos han contado una historia, hemos hecho ciudad y hemos puesto lo que utilizamos, el Snapchat y todo eso. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de todo lo que habéis hecho? Las casas, porque hemos colaborado todos. El aula de infancia y adolescencia, creada en 2012, realiza actividades de formación y de investigación, así como actividades para los niños en la semana de la infancia, el Día Internacional del Juego o el Día Internacional de la Nutrición.